Muy buenas juguetes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde como cada fin de semana, desde hace ya unas cuantas semanas, creo que 6 semanas y quedan al menos 3 pues os traigo la invitación de los 9, número 6, si no me equivoco vamos a ver que ocurre esta semana y si, bueno, ocurre alguna de las cinemáticas que aún estamos esperando nos confirmaron que habría más o... que puñetas es lo que ocurre así que ahora ya, sin más de la acción, pasemos a la acción y veamos que tienen para nosotros ¿Una nueva cinemática? ¿Puede ser? Espera, voy a subiros el volumen Lo he hecho mucho de menos Sí, yo también ¿Cómo dices que os conocisteis? Ah, bueno, Nalke y yo éramos colegas nos conocimos en un pequeño ángel en Ceres Jugábamos a las cartas, él hablaba mucho de ti Decía que la reina confía en ti para hablar con los 9 ¿Es cierto? Sí, más o menos Ya no me parece tan importante Sí, bueno Si necesitas un hombro sobre el que llorar, estaré aquí Pensé que iba a haber alguna otra cinemática pero bueno, supongo que eso es lo que tenemos por este fin de semana Como cada fin de semana, decidme qué opináis abajo en los comentarios Yo tengo un montón de opiniones, teorías y demás sobre todas estas cinemáticas y lore que estamos obteniendo pero esperaré a tenerlo todo para hacer un buen vídeo de opinión porque es que si no, cada semana vamos a pasarnoslas teorizándolo y sería demasiado Pero como cada semana vamos a pasar por el nuevo capítulo que tenemos de Lore y os recuerdo que si lo hacéis con los otros dos personajes podéis obtener otros dos libros de Lore y ya se han obtenido todos en caso de que os interese pero hoy, como cada semana, pasaremos por uno Esta semana tenemos La Ley de la Reina y dice así Namki Sen es la primera persona que la toma en serio Si esta conversación va para largo será mejor que tomemos asiento le indica señalando unas cajas de munición que hay cerca Namki es un piloto de la Recife al que han enviado a recuperar drones de vigilancia extraviados a los que llama Cuervos Un esquife caído había dañado su nave y Diana durante un combate aéreo y tenía una fuga importante de combustible No es capaz de encontrar el origen de la fuga ni dispone de los materiales para reparar la nave El resto de los insomnios están en su hogar, en la Recife Su arma es el típico fusil automático rencor del Tigre con mira telescópica y fabricado a partir de una fórmula patentada de plasteacero y girometal Hay ingenieros que trabajan duro en el desarrollo de técnicas de fabricación que permitirían expandir la distribución de estas armas a la población de alzados y ciudadanos de la Tierra La gente lo evita Los terrícolas y los insomnios, alzados casi nunca dirigen la palabra Le sorprende que Orin no hiciera lo mismo Oye voces, tiene sueños proféticos Los describe con multitud de detalles y a Orin le sorprendió lo familiar que le suena todo Es como si estuviera escuchando una grabación de sí misma Cuando formula su última pregunta, él duda Se pasa una mano mugrienta por el pelo y mira a las estrellas Llevan mucho rato hablando Si vamos a seguir hablando, dice al fin Será mejor que tomemos algo Namki no es especialmente alto ni atractivo Algunos elementos de su persona son hermosos si se analizan por separado Su nariz, sus manos, las líneas del cuello la reluciente luz que le baña la piel la... espera, la fascina En fin, lo observa para comprobar si sus rasgos coinciden con los suyos propios y no lo hacen Lo que más le sorprende a Orin es su capacidad de escuchar con empatía Pasa más tiempo callado que hablando Los silenciosos prolongados no lo asustan Y cuando habla lo hace con soltura y sin desdé Luego, tarda ocho semanas en reparar la fuga de combustible Durante ese tiempo Orin lo convence para que infrinja la ley de la reina y que los lleve a ella y a Gol al otro lado del puesto de Vesta sin que nadie lo sepa Está decidida a descubrir por qué se sublevó contra su propio pueblo Se encuentran a solo medio día de camino de Intermania cuando el grupo de galeotes con los colores de la reina los interceptan Vaya, dice Shureido en cuanto reconoce a Orin Esto no le va a hacer gracia a Amara Atraviesa la celda de detención para observar de cerca a Gol Suponía que esto acabaría pasando pero tenía la esperanza Se masajea la nuca y se encoge de un hombro como diciendo ¿Qué le vamos a hacer? Se gira y observa a Namki Sabes que has quebrantado la ley, ¿verdad? Namki asiente Le da una palmadita en el hombro y sonríe Bien hecho Dos paladines la llevan ante Mara Sof Gol no puede acceder a la corte al igual que Namki Ya te conocía Dice Orin antes de que Mara pueda hablar Supone que va contra las convenciones de la corte pero están a solas y es demasiado atrevida como para temer represalias ¿Qué es lo que recuerdas? Orin sacude la cabeza lentamente Pasan unos instantes A Mara tampoco le incomoda en silencio Tras su máscara de indiferencia y sosiego sus ojos están ávidos de curiosidad ¿Por qué me marché? Pregunta Orin ¿Decidiste convertirte en mi emisaria? ¿Y por eso me desterraste? En torno a los ojos Y dice No es para nada tu estilo Mara sonríe levemente y dice No Siguen conversando un buen rato Las confesiones son totalmente aterradoras Orin nunca había experimentado un sentimiento tan profundo de escisión Ni siquiera cuando se enteró de que la mayoría de los mortales preferían tragarse una pastilla de cianuro antes que vérselas con un alzado Ni cuando se enteró de que el viajero abandonó a los Elixny Ni cuando supo que casi todos los señores de la guerra eran portadores de la luz Pero la ley de la reina es la ley de la reina Debe respetarse Aunque su trasfordo difiera en lo escrito Namki acepta la pena de servir durante 5 años a la corona por infiltrar a Orin en los dominios de la recife Le permiten decidir los pormenores y negociar su propio salario En cuanto a Orin No es tan sencillo No es la que era antes De modo que tras un enérgico debate filosófico Se decreta que no puede ser responsable de sus juramentos del pasado No obstante Accedió al territorio ilegalmente por voluntad propia Ayudada por un ciudadano cómplice Por ello Debe sacrificar un favor Perdón Una futura deuda anónima Que elige a la corona Orin acepta la sentencia de buena gana Y regresa a la tierra para sanar sus heridas Necesita pensar Necesita hablar Y ahí termina el capítulo La ley de la reina De este fin de semana En fin guardianes De nuevo Decidme que opináis abajo en los comentarios Muy pronto Apenas quedan 2 o 3 Si creo que 3 semanas exactamente Para que terminen todas estas Y como nos confirmaron Habrá al menos alguna otra cinemática que esperar Así que estarán interesantes Y como siempre Las cubriré para vosotros En fin guardianes Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya parecido interesante Decidme que opináis abajo en los comentarios Espero que tengáis un muy buen fin de semana Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós